Luego de que Santrich fuera recapturado hace más de 10 días, la Corte Suprema ordenó su libertad. Unos minutos después, varios de sus compañeros del partido FARC llegaron hasta el búnker de la Fiscalía, donde se encuentra privado de la libertad. Nos complace en primera medida porque se le están garantizando los derechos a Jesús Santrich. No solamente la Corte ha reconocido el fuero constitucional que tiene Santrich como congresista, sino también el mismo Consejo de Estado. Así que esta vez esperamos que se materialice y estoy aquí justamente en el búnker de la Fiscalía esperando que se notifique y que den de inmediata libertad tal como lo ordena la Corte y que pueda salir al Congreso a posicionarse, pero también a ponerse a disposición de la Corte Suprema de Justicia. Con arengas y pancartas, varios seguidores del exjefe guerrillero también hicieron presencia a las afueras de la Fiscalía. Mientras esto sucedía, la Procuraduría, a través de un comunicado, solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la misma Corte la captura del excomandante de las FARC para que sea escuchado en indagatoria. El Ministerio Público formuló la solicitud tras el pronunciamiento de la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal de la Justicia Ordinaria, en el que advirtió que Solarte Hernández goza de fuero constitucional luego de que el Consejo de Estado ratificara la investidura de Jesús Santrich como representante a la Cámara. Para Jorge Torres, Victoria, conocido como Pablo Catatumbo, lo que dijo la Procuraduría no debería intervenir en el proceso de libertad de su compañero. Este es un triunfo de la justicia y de la paz. Y esperamos que no se interpongan más obstáculos para que efectivamente se cumpla con lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia. El equipo de abogados de Ceuxis, Pausías Hernández, Solarte celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que aseguró que el próximo paso luego de estar libre será su posesión como representante a la Cámara. Y frente a esta decisión, el presidente Iván Duque se pronunció. Pero yo quiero ser claro y enfático. Los mafiosos tienen que estar en la cárcel y tienen que recibir una sanción ejemplar por parte de la sociedad colombiana.